Pablito, Pablito, Bajate ahí, no, 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 Pablito, Pablito, que te mueres, no, que te mueres, Pablito, Pablito, no te puedo ayudar, baja por favor, Pablito hola platanitos que tal soy masi y bienvenidos a minecraft y estamos en el video de who's your daddy en minecraft y platanitos en el video de hoy soy un padre de familia y tengo que cuidar de mi hijo pablito hasta que vuelva mi mujer de trabajar con lo cual tenemos que evitar que pablito se mate vale no podemos dejarle que se coma lejía no podemos dejarle que se queme ni que se congele con lo cual vamos a ir aqui a su cuarto mira aqui esta pablito en la cuna buenos dias pablito que tal como estas mira vamos pablito vamos a jugar vale toma aqui tengo tu piano deja la flauta no la flauta es de papa pablito pablito la flauta es de papa tranquilito a ver vamos a tocar el piano vale yo voy a tocar la flauta y tu el piano asi que venga sube conmigo que subas con papa pablito a donde vas pablito 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 que haces aqui sal no no puedes meterte en sitios extraños vale yo hoy te voy a cuidar que haces con la vela no pablito pablito dame la vela pablito pablito maldito niño que haces ahí arriba pablito a donde vas a ir no a ver tienes que estar tranquilo te pongo los dibujos en la tele quieres que te pongan los dibujos quieres verbo escoja si siéntate ahi tranquilito vale te sientas a ver te voy a poner en la tele vale pero pablito a donde vas pablito pablito que haces no te metas en el congelador pablito pablito sal de ahí venga no chucho 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 muy mal no pablito tienes que estar tranquilo como cualquier niño no 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 pablito tienes que estar tranquilo como cualquier niño no 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 he encontrado whisky que es eso no no beba pero hijo 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 que te mueres hijo hijo papá esto esta muy bueno donde esta donde esta donde esta las pastillas donde dejo tu madre las pastillas aquí aquí están aquí dame 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 donde esta pudo merendar papá hijo no ahora no es la hora de la merienda no te comas las manzanas pero hijo ponla en su sitio hijo pon la manzana no quiero a donde va tranquilo pero no oh no deja deja eso papá hola papá es de papá la motosierra no la coja estate tranquilo hijo por favor que te pasa hoy te ha picado una rica en el culo que hace en el coche no sal del coche papá no estoy en el coche la gasolina la gasolina deja la gasolina no pero hijo que tal vamos a bañarnos vamos a bañarnos porque estas ahora mismo apestando a gasolina vale bañera 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 vamos a la bañera bañera si muy bien vale aquí venga mira mira lo que tengo mira mira lo que tengo tengo tu patito no pero hijo hijo toma 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 tómate tómate eso qué pasa hijo vale muy bien muy bien toma mira tengo tu patito mira patito patito aquí al agua al agua al agua al agua quítate ya la gasolina quítatela de encima a ver pero muy bien muy bien muy bien pablito muy bien buen chico soy un niño buen pero bueno otro día más y mi mujer se ha ido a trabajar con lo cual toca volver a cuidar del pequeño y travieso pablito osea madre mía pablito más vale que hoy te portes bien vale vamos a ver qué está haciendo en su cuarto pablito míralo hola 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 pablito venga venga oye papá dime que te pasa pablito te odio no me dejaste jugar el otro día ahora voy a hacer lo que yo quiera pablito no pórtate bien no déjame no pablito como te has tirado por debajo pero pablito me gusta saltar mira mira pablito que haces pablito no dejarme jugar pablito pablito espérate que te voy a dar las píldoras pablito pablito vale vale no quiero píldoras déjame a ver pablito vente para acá te voy a curar pablito no quiero pablito aquí vale ahí vale muy bien mira mira te voy a dar una manzana toma una manzana toma cógela pablito papá tengo las llaves del coche no 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 pablito espérate espérate a ver antes de conducir vale tienes que comer eso venga cómelas es verdad comida vale gracias por darme las llaves del coche ahí está vale gracias pablito toma por culo manzana pero tienes que tirarla en la basura la manzana cuando se come en la basura pero papá no me hace mal recicla por el medio ambiente pablito otra vez con la gasolina que haces ya a bañarse otra vez pablito no quiero pablito venga a bañarse venga que estas obligame pero que haces con una pala pablito pablito vente para mira lo que voy a hacer mirame papá que estas dejando toda la casa y una gasolina mira pablito mira papá que has encontrado que es esto mira hola y esto que es papi pero pablito acabas de descubrir el tesoro hola que es esto pablito donde estamos que es esto pablito que es esto papá nuestra casa tiene muchos secletos madre mía pero pablito tu no seras indiana pablito no madre mía quien es indio vente para arriba y vamos a ducharte vale deja eso para después vale y vamos a ducharnos vale porque estas dejando toda la casa llena de gasolina no 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 aaa pero pablito al agua al agua pablito al agua pablito al agua al agua pablito que acabas de incendiar toda la casa pablito que me quemé jajaja otra vez que me toca cuidar de pablito que cosa me ir a hacer hoy pablito por favor portate bien porque es que me tienes ya harto pablito vaya hijo troll que tengo es que minalo tío pero es que pablito quieres estarte quieto por alguna vez en tu vida pablito hazte caso no me gusta estar quieto que soy tu padre pablito que aquí mando yo me da igual que seas mi padre yo quiero mamá no papá papá tonto que te pego que te pego como que soy tonto vente para acá que te doy en el culo que te doy en el culo no no déjame en el culo no en el culo no vente vente para acá vente para acá que te voy a pegar con el palo ahora pues listo vente no déjala motosierra toma WTF WTF pero pablito pero papá no será hulk no pero pablito que ha ocurrido como ha saltado tan alto que ha asustado pablito no lo se como ha saltado tan alto pablito a donde vas a la barbacoa no 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 pablito que te quemas que te quemas pablito pero papá pero que ocurre pero por qué que te quites ya de aquí no no voy a apagar la barbacoa voy a apagar la barbacoa no 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 si ya está ya está apagado ya está vale por listo venga bájate de ahí venga pablito no no quiero jugar quiero jugar mira vamos a jugar a las casitas vale vamos a hacer que no juego con las casitas contigo pero por qué no que soy tu papi porque no me da igual pero pablito que has descubierto papá que es esto que es esto WTF que es esto ala es un artefacto legendario pablito que es esto ala eres el elegido pablito elijelo ala ha pleaded attack it drop dog que es esto que has hecho pablito dice drop dog voy a dar la drop dog ala que es esto pero papá pero papá what the fuck pero pero what the fuck papá que es esto no se no se que es no se no hay que llamar un exorcista no se esto oye esto es muy raro esta casa tiene muchas cosas cuando la compraste papá y o sea papá mamá y tú Que me confundo porque ya sabes el secreto de mamá Pero los gnomos se mueven, hijo ¿Qué es esto? Oye, ¿por qué los gnomos me miran? Tengo miedo, me voy a casa Vamos pa'entro, vamos pa'entro, hijo No quiero que me miren, me da miedo No, hijo, hijo No te congeles, hijo, hijo, no Déjame, va, pero No, si al final le voy a decir a Sila que nos mudemos De este sitio porque es que solo ocurren cosas raras Y tengo el temor de que Pablito Se vea lo que es ahí absorbido por un demonio Y que no sea un niño normal Así que a ver, Pablito, hoy voy a defenderte Ante todas estas cosas raras que ocurren en nuestra casa Pablito, ¿qué te pasa? Venga, vamos a jugar, a ver, venga Vamos a tocar los instrumentos, dime, ¿qué te pasa? Papá, papá, vamos a tocar los instrumentos al prado Venga, al prado, venga Vale, hijo, hoy te noto muy feliz ¡Ay, que me caigo de nuevo! Pablito, Pablito, pero no te tienes que hay escaleras Pablito, a ver, venga, vamos a tocar Pero yo no sé bajar escaleras Sí, se van las escaleras tranquilamente, poquito a poco, ¿vale? Te noto muy feliz hoy, Pablito ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan feliz? Venga, vamos ¡Bien! ¡Ah, música! ¡Uh, uh! ¿Has visto? Sí, eres muy bueno, eh, Pablito Creo que puedes ser músico de mayor, eh ¿No te gusta la música? ¿O qué quieres ser de mayor? No, ala, ¿y este agujero? No, 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 ahí no te metas Ahí no te metas, Pablito ¿Por qué? No, no, no te metas, ¿vale? No, no te puedes meter Pero... Esto es secreto No te puedes meter, ¿vale, Pablito? Ah, vale, pues me voy Sí, sí, muy bien, venga, vámonos Vámonos, vámonos a jugar a otra cosa, ¿vale? Venga, a ver ¡Abajo! Ok, a ver, Pablito Pablito, no ¡Hala! No, no, no habrás esto ¿Y esto? Vamos para afuera, Pablito, venga No, no puedes entrar aquí Vale No, se da la puerta No, esto es secreto, ¿vale? Esto es un secreto familiar Cuando seas mayor, ¿vale? Te lo enseñaré Pero por ahora tenemos que ir a jugar Pues cuando seas un bebé más grande, ¿vale? Ahora eres un bebé chiquitito Vale, Pablito ¿A dónde vas, Pablito? Vete pa' casa Pablito Pero, ¿a dónde vas, Pablito? ¿Qué pasa? ¿Qué haces con las llaves del coche, papá? ¡Pablito! No son las llaves del coche ¿Qué es eso? ¿Son las llaves del coche? ¡Dámelo! ¡No, no son! ¡Pablito, que me des la llave del coche! ¡Hola! ¡No! ¡Rum, rum, rum! ¡No! ¡Pablito! Pero es que, madre mía, tío Es que, maldito hijo, tío Siempre me está troleando No se porta bien O sea, ¿qué clase de bebé va y enciende un coche y se estrella? O sea, ¿me lo queréis explicar? Pablito Yo creo que te pasa algo Te voy a llevar a un doctor Porque tú no vas a ver la cabeza ¿Qué te pasa, Pablito? ¿Qué estás haciendo? He escuchado voces ¿Cómo que has escuchado voces? ¿Qué dices? Haz tu braja en la strata, briote ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás hablando, Pablito? Tú hablas castellano como yo Me dicen que apriete botones ¿Qué botones? No, no, Pablito, no Esos botones no Pablito, Pablito, no Esa puerta no la puedes abrir Pablito, me pongo adelante No, Pablito, Pablito No, no, no Pablito, no ¿Qué has hecho? Pablito, Pablito Adiós, papá Pablito, Pablito Pablito, Pablito Pablito, Pablito Pablito, Pablito Pablito, Pablito, Pablito Pablito, Pablito, Pablito Pablito, 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 Pablito Pablito, 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 Pablito ¡Gracias!